Recordar que cuando chico mi papá me llevó y recordar que en 2010 yo fui a mirar, fui a acompañar y en 2011 con mis amigos participamos directamente con latillas. Y eso es algo que yo atesoro en mi corazón. Me enamoré del carnaval de los mil tambores y aquí estoy. Mil tambores 2013, vamos por ti. Yo quiero mil tambores 2013. Acá todo arrancado, yo quiero mil tambores. Yo quiero mil tambores. De Rancavo yo quiero mil tambores. Los mil tambores no van a morir nunca. No van a morir nunca porque hay organizaciones tan comprometidas como la de nosotros, como la de Escoya. Tambores Unidos apoya mil tambores. Bloco de Aram, mil tambores 2013. Rancavo, Papatucabana apoya mil tambores 2013. El grupo El Trauco apoya mil tambores. De aquí uno también se forjó como músico, como percusionista. De aquí aprendió un montón de cosas, también entregamos un montón de cosas. Vinieron los más pequeños que ahora están grandes, vinieron los hijos de los hijos que ahora están grandes y ya son directores de otras cosas. Entonces mil tambores tiene que ver con el amor de los artistas, con el amor de nosotros, con la capacidad de amor que podemos entregar y con la capacidad del amor que podemos gestionar para poder realizar actividades masivas como esta. Tambores rebeldes, quiero mil tambores. Natilla, quiero mil tambores 2013. Chago Aguilar, soy del Centro Cultural Playa Ancha y yo quiero mil tambores. Quiero mil tambores. Pero difícilmente consiguen la inclusión a las transformaciones culturales que el país necesita. Desde ahí yo me voy por una sensación, primero de trabajo, de trabajo, primero. Segundo, de alegría de saber que mil tambores de manera transparente ha abierto las puertas para decir, oye, esta hueá no es de nosotros, no es de los locos que vivimos en Valpo y que lo hicimos porque hubo una vez. Esta hueá es de todos. Y desde ahí me siento super responsable también por el tema, porque es re bonito hablar bonito y tirar las frases de oro, dos de once, como que era ahí, y decir, oye, no, esto va a ir bien. Pero siento que va más allá. Pasa por las responsabilidades, ¿cachar? Pasa por los respetos, pasa por creer en el otro. Una hueá que desde la formación, desde la educación, nos han negado. Yo quiero mil tambores. Soy de Carpe Diem, yo quiero mil tambores 2013. Medio Ambiente y Cultura por venir bajo, apoyar a mil tambores. Hoy en día estamos peleando por mil tambores, pero este otro año puede ser otro, puede ser un carnaval de dos años, y también va a ser la misma lucha. Eso hay que dejarlo claro, que no porque sea un carnaval que lleva diez, doce, quince años, vamos a venir a pelear. Si hay una problemática en un carnaval que tiene menos años, la lucha tiene que ser la misma. Soy Natalia y quiero mil tambores. Soy de Centro Cultural de la Llancha y quiero mil tambores. Yo estoy por el derecho a la felicidad y por eso estoy con mil tambores. Batería de la Pincolla, apoya y quiero mil tambores forever. ¡No quiero mil tambores! Másodos de laétria y quiero mil tambores.